...el tema de los corredores viales, ¿no es cierto? Estos se habían suscrito a una serie de convenios y esos convenios tenían que pasar, de acuerdo al mandato legal, por la autorización y aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, si no, no tenían ninguna validez. Entonces nosotros, ¿se acuerda la reunión que tuvimos con el Ministro de Economía en la Municipalidad de Lima? Y después sacaron el Decreto Supremo para dar una posibilidad de que todos estos contratos y todos los concesionarios lo firmamos, lo firmaron, perdón, sometiéndose a lo que dictaminara el Ministerio de Economía y Finanzas. Tenían más de 139 observaciones. Entonces esas se han ido subsaneando, etcétera, y finalmente ese es el producto que salió. Y algunos no han querido volverlo a suscribir. Ese es el gran problema y dicen que van a iniciar acciones legales. O sea, no es verdad... Lo que dice el representante de ECO Express dijo la semana pasada que hubo efectivamente esta intervención del Ministerio de Economía, pero que el día anterior que salió el anuncio y el comunicado de la Municipalidad de Lima, supuestamente el Ministerio de Economía ya les había dado la luz verde. ¿Eso no es cierto entonces? Mire, no conozco el detalle exacto de día más, día menos. Lo que yo... Y aquí está la doctora Rocha, que en todo caso lo puede responder perfectamente. Pero lo que importaba es cuál es el propósito. De mejorar la calidad del servicio, darles una seguridad jurídica, porque se había obviado ese plazo, y cautelar los intereses del ciudadano. Y entonces, por ejemplo, los pasajes, etcétera, y además de una serie de fallas adicionales que tenía, los pasajes iban a estar entre 6, 7, 8 mil soles. Impagables. Y eso es lo que hemos hecho. Y lo hemos hecho, además, con dos instituciones total y absolutamente técnicas. Por eso es que sale este producto. Hay algunos que después no han querido suscribirlo, que inicialmente ellos se sometían, porque les daba más garantía jurídica. ¿Y para cuándo se va a solucionar? Ya es cuestión de cada uno, pues. ¿Y para cuándo se va a solucionar? Porque ahora viene el tema del arbitraje, ¿no es cierto? ¿Para cuándo vamos a tener ya listo, digamos, el tema de transporte en este corredor de Javier Prado? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando con los concesionarios que han aprobado. Claro, ellos están reemplazando la flota asaltante. Tenemos de subsanar. Total, ya estamos acostumbrados a las distintas dificultades. Tenemos dificultades para la seguridad ciudadana, etc. Pero ahí estamos generando respuesta. Lo que pasa, Verónica, es que a veces uno puede pasarla de bonito. Uno puede todo eludir los problemas y maquillar las cosas. Nosotros estamos afrontándolas directamente. ¿Qué pasaba si es que se aprobaba esto que estaba al margen de la ley? ¿Qué laberinto hubiera en este momento? ¿Cuánto perjuicio hubiera traído a los ciudadanos? ¿Cuánto perjuicio hubiera traído también a los municipios, las alzas y no alzas de los pasajes? Sí. Muy bien. ¿Y el Valle más? ¿Hay alguna? ¿Usted cree que esto también se lleva precisamente a este problema del transporte? Mire, vamos a ver. Primero yo estoy para gobernar, ¿no es cierto? O sea, para gobernar, para tratar de ser la ciudad lo más vivible posible. Eso es el propósito. En consecuencia yo tengo que seguir adelante. Y entiendo que las encuestas son como los ascensores, suben y bajan. Ahora, hay un momento de que uno molesta mucho. Tenemos ese problema, pero lo hemos afrontado. Tenemos el problema del 28 de julio, también lo hemos afrontado y lo hemos sacado allí. Todavía no ha terminado, si quiere, ya se están adelantando en la crítica. Ya que menciona el 28 de julio... Nosotros tenemos bella unión. Bella unión. Se cayó hoy en el 2012, 2013. Sí, claro. No se hizo absolutamente nada, Verónica. Era un tema que había que resolver de todas maneras. Pero veamos el tema del 28, el 28 de julio si nos permite, alcalde. Y yo pido disculpas a toda la población porque no es mi intención dar comodidades, incomodidades, sino dar comodidades. Pero es como los partos. Tienen un dolor de parto, pero después vamos a tener una criatura sana, pues. Correcto. Sí, Verónica. A ver, lo del 28 de julio, alcalde, que todavía esos dolores de parto están empezando, ¿no es cierto? Porque ha empezado recién y el tráfico está terrible. Y nos lo mandan por alerta, noticias, a través de las redes sociales, las fotografías, todo el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, tráfico. ¿Cuál es la alternativa ahí? Verónica, mire. Hay parte razón, porque en Paseo Colón se ha seguido usando los desvíos que existían. Por ejemplo, se hizo un desvío por Colón y Wilson. Al hacerse ese desvío, congestiona todo, pero en el momento que pasa usted por los túneles que van para Arenales, en la avenida Arequipa, empieza a fluir. Por una simple lógica, primero tenemos una lógica. Ya no hay un elemento de encuentro entre dos o tres gigantescas avenidas que colisionaban ahí. Entonces, lo que pasa es que primero que manejamos los horarios de la Marcha Blanca, abajo. Y después, arriba, no hablíamos 28 de julio. Lo hemos abierto el miércoles de la semana pasada también. Entonces, y estamos adecuando... O sea, para ir mejorando el tráfico, dice usted. Sí, sí, claro. Los próximos días. Así como, fíjese usted, viene con nosotros dos túneles de San Juan del Urigancho. Puede que haya alguna molestia todavía, pero... Alguien me decía, y yo lo paso ahora en siete minutos, lo que antes me demoraba, 40 minutos. Pero eso es, pues, y eso es lo que debe hacer una persona que ha sido elegida por el pueblo para hacer las cosas, afrontarlas, afrontarlas. Ahora que está hablando sobre el tema de las elecciones, ¿ya tiene usted listo su voto? ¿O ya sabe, al menos, por su partido, por quién después se van a...? Bueno, mire, primero estamos en un acto público, ¿verdad? Y, en consecuencia, yo no puedo emitir por quién va a ir mi voto, ¿verdad? Pero, sobre todo, irá por quien quiera trabajar con los municipios, por quien quiera hacer más por el pueblo, quien tenga un mejor equipo. Por eso, eso iré. Por personas que sepan vivir los problemas y, en consecuencia, sepan y quieran afrontar los problemas. Que no vayan a pasarla bien cuando uno está asumiendo cargos o el gobierno, entonces, el hecho no es de rosas, precisamente. Pero lo que importa es que vaya a los objetivos que uno no tenga y que vaya coincidiendo con su conciencia, con sus ganas y deseos de cambiar. Muy bien. Habrá oportunidad para, más adelante, conversar de estos temas políticos, alcalde, por supuesto. Esperamos de estar en un contexto... Gracias.